Siguiendo con el orden, diríamos, para dar ya aprobado esta ordenanza, tendríamos que hoy, en esta sesión, analizarlo de nuevo por segunda vez. Compañeros concejales, si tienen algún criterio o algo que reformular o algo que tengamos que todavía analizarlo, pues, es la oportunidad para que esta herramienta que nos va a servir para asistir a muchos pedidos de fraccionamiento que está paralizado dentro del desarrollo de nuestro cantón, pues, darle viabilidad. Dios quisiera felicitar a la Comisión de Legislación, pues, ha hecho un esfuerzo amplio, un esfuerzo realmente que se demuestra que, como concejales, estamos investigando y tratando de hacer las cosas de la mejor manera y que vaya en beneficio de la mayoría de la ciudadanía. Vale la pena indicar que los pequeños cambios que se han hecho son más cambios de forma que el fondo mismo, ¿no? Cuestiones gramaticales o textos, pero en sí, el fondo de la ordenanza que fue socializada en primera instancia aquí en el centro cantonal y en las diferentes parroquias y comunidades sigue siendo la misma, ¿no? No ha habido un cambio de forma, más bien ha sido ciertos cambios de forma. Lo que más nos hace falta aquí en el cantón son áreas verdes, donde nuestros niños, nuestros ancianos, nuestros jóvenes salgan y hagan el deporte. Yo creo que con esta ordenanza que el día de hoy lo aprobamos, vamos a tener el darles de esos espacios necesarios para que la urbanización, que se vaya a realizar desordenadamente y tengamos realmente unos espacios de recreación para todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.